Dígale algo ahí al Juni. El Juni, ese que está acabando. No, yo le digo pescado papá, pescado papá, ya me llame, chao. Oye, he estado un pocotón de veces en tu casa y nunca está en la casa. Le dicen run run run. Oye, no sé, ahora, menos mal que la vieja tuya tiene como de conciencia y vino a verme. Sí, sí, ya viene. Mira el culo, mira a Galo. Oye, todo bien compadre. Dígale a Galo. Ya pasamos de buena vida. Oye, mami, diga algo tú al Juni. Dile, dile, sinvergüenzas, te amo, te amo, te quiero mucho. Juni siempre, oíste, siempre de cuatacorra. Muy agradecida, muy agradecida de ti porque mira, mijo, tú te llevaste y mira cómo está todo. Mira, mira, vallito, vallito, algo para Juni. Oye, hey, Michael Pupu. Michael, ¿está ahí, Michael? Algo para Juni. Dígale a Juni o para Juni, mi padre. Y Abelito, y Abelito. Abelito, oye, estamos aquí, compadre, en talla. Te falta que esté para acá. Sinvergüenza que viene el día. Pero, dile algo, aunque sea una señal. Una señal. Ahí está. Bueno. Es que yo viene tan rato. Pero se pierde. Esa, sinvergüenza. Oye, sinvergüenza. Oye, ahora voy a echar para acá, compadre, para formar el rumbo a un mayor. Compadre, compadre. Te la voy a acercar así. Es que yo hablo todos los días con él. Sí. El problema es ese, Robert. Viste, no se pone vieja tu madre, chamaco. Mira a Lalo, mira a Lalo, ¿eh? Ya tú sabes. Hay que esperar. Ay, es un banchero mayor. Ahí lo veo en el fuego, yo, despelotado. Ay. ¿Cómo le gusta la guaracha, chamaco? ¿Viste? Dale muchas bendiciones. Cuídate mucho. Bueno. Muchos besos.